Bien, en esta ocasión vamos a estar trabajando con la opción de validación de datos. Nosotros ya habíamos visto un poquito cómo validar los datos, porque habíamos realizado algunas listas desplegables. En este caso, vamos a ver las distintas opciones que nos ofrecen las validaciones de datos. Son algunas pequeñas tablitas para poder ver las siguientes hojas. Fíjense que en la parte inferior tenemos estas flechitas. Entonces, esta flechita nos va a permitir desplazarnos y ver las siguientes hojas que están ocultas. Otra opción, en caso de que tengamos muchas hojas, ven, por ejemplo, yo acá me estoy desplazando y las otras están ocultas. Entonces, con esta flechita tengo que volver. Otra opción para tener que desplazarnos hoja por hoja mediante clics, porque si tenemos muchas va a ser más complicado, es hacer acá un clic derecho donde están las flechitas. Fíjense que no necesariamente tienen que ser justo encima de las flechitas, puede ser acá en el medio. Al hacer clic derecho se despliega esta lista de opciones donde me muestra cada una de las hojas que tenemos disponibles. Si yo, por ejemplo, quiero ir a una en particular, hago un clic en el nombre de la hoja, presiono Aceptar y ahí Excel automáticamente me traslada a la hoja correspondiente. Por eso es muy importante que si tenemos varias hojas, asignarles un nombre para poder identificarlas más adelante. Así que vamos a ir a la primera hoja, números enteros. Bien, nosotros elegimos las celdas que van a contener la validación. En este caso voy a seleccionar toda esta columna, voy a ir hasta Datos, Validación de Datos y acá se abre el cuadro de diálogo. En la lista de opciones de Permitir, voy a elegir la opción de Números Enteros. Entonces acá nosotros podemos definir qué tipo de valores se van a estar ingresando. En la lista desplegable de datos, podemos indicar si va a estar entre un rango de datos, el valor más pequeño y el valor más grande, que no esté dentro de un rango de datos, que no sea igual, en este caso es a un único valor. Después tenemos mayor que, menor que. Esta opción, supongamos que no quiero que se ingresen valores negativos, entonces yo tendría que ponerle menos uno. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que al colocar mayor que, comienza no del número que estoy indicando, o sea, del número siguiente. Si yo, por ejemplo, pongo mayor que cero, me va a estar incluyendo todos los números que sean superiores a cero, pero sin incluir el cero. Si yo, por ejemplo, quiero colocar el cero, en esta opción tendría que ser menos uno. De esa manera me va a permitir ingresar el valor cero. Pero si yo, por ejemplo, despliego la lista, tengo más opciones. Y acá me dice mayor o igual que. Entonces, al colocarle mayor o igual que, mayor o igual que cero, me va a aceptar el cero. Vamos a probarlo. Ponemos aceptar. Acá puedo colocar el cero, sin problemas, cualquier número que sea positivo. Pero si ingreso un valor negativo, ahí ya me tiró un error. Acá tenemos este cartelito de error, el que vimos que se podía personalizar. Vamos a ponerle acá, cancelar. Vuelvo a seleccionar todos los datos. Voy a ir acá, directamente a la pestaña de mensaje de error. Voy a colocarle como error. Como título, vamos a ponerle error. Y el mensaje nos aceptan valores negativos. Y ponemos aceptar. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco menos cinco, ahí ya me indica, nos aceptan valores negativos. Reintentar, para que yo pueda borrar y colocar otro valor. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en la pestaña mensaje de error, tenemos la sección de error, mensaje de error, y acá una lista desplegable llamada estilo. Dependiendo la opción que seleccionemos, el ícono va a tener una apariencia diferente. No solamente el ícono. Vamos a poner aceptar. Elegí advertencia. Sino que además, la información que aparece dentro del cartel, fíjense que se agregaron otros botones. En el anterior me decía reintentar o cancelar. Acá me pregunta si deseo continuar o no. Si yo le pongo que sí, fíjense que me aceptó el valor negativo. Entonces, en este caso, la validación nos estaría cumpliendo de la manera que nosotros queremos hacerlo. El ícono queda bien, pero las opciones que me ofrece no es conveniente. Porque si yo, por ejemplo, no quiero que ingresen valores negativos, no le voy a estar permitiendo al usuario que pueda elegir si quiere o si no continuar. Porque si no, puede ingresar un montón de valores negativos, le pone que sí al cartel, y sigue cargando los datos que quiere. Vamos a ver otra opción. Porque teníamos un tercer ícono. Teníamos acá la información. Fíjense en este detalle. Cada vez que yo hago una modificación, siempre selecciono las celdas donde tengo la validación. Si solamente marco un par de celdas, no se modificarían todas al mismo tiempo. Entonces, siempre que tengan que corregir una validación que ya está hecha, seleccionan primero todo el rango. Bien. Acá, en el estilo, voy a elegir el último, que es el de información. Voy a borrar estos datos. Voy a colocar un número negativo. Me aparece el cartel de error. Y me dice, no se aceptan valores negativos. Aceptar, cancelar, ayuda. Pongo cancelar, lo borra. Pero si pongo aceptar, acepta, como que acepta esa información. O sea, es como decir, bueno, está bien, entendí el cartel que estaba leyendo. Pongo aceptar. Y nuevamente, este valor negativo sigue quedando en la pantalla. Voy a borrarlo. Por lo tanto, siempre hay que fijarse qué estilo nos conviene utilizar. Si realmente quiero dejar que el usuario ingrese el valor libremente, o sea, le doy una advertencia, pero igualmente puedo dejarle elegir que ingrese el dato que quiera. En este caso, yo sí o sí no quiero que ingrese valores negativos. Por lo tanto, con el botoncito del icono de alto vamos a impedir que el usuario ingrese valores negativos. Si o sí, si yo le pongo reintentar, fíjense que lo dejo, si o sí no me deja avanzar hasta que no ingrese los valores de manera correcta. Bien, supongamos que en la columna cantidad de stock yo tengo que colocar valores entre 100 y 1000. Pero en un inicio yo no sé qué datos tengo que cargar porque yo hasta que no me equivoque, como en este caso, yo hasta que no ponga un valor negativo no me aparece este error. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá. Valiación de datos. Voy a colocarle un número entero entre habíamos dicho 100 y 1000. En la opción de mensaje de entrada lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando hagamos un clic en una celda automáticamente al estar activada va a aparecer el cartelito con el un cartelito con la información que nosotros vamos a colocar. Entonces, como título vamos a asignar valores y en el mensaje vamos a indicarle solo se pueden ingresar o podemos indicarle ingresar valores entre 100 y 1000. Y ahí aparece el cartelito. Fíjense que en el momento que hacemos un clic en la celda ya me está indicando qué información tengo que colocar. Entonces, yo ahí por ejemplo puedo ir colocando los valores que requiero. Ya si pongo un número inferior me va a aparecer el cartel que recordemos que este cartel de mensajes también podemos personalizarlo desde la sección de mensaje de error y recuerden también el uso de cada uno de los íconos. A mí en lo personal lo que es mensaje de entrada mucho no me gusta porque fíjense que la leyenda aparece cada rato cada vez que hacemos un clic. A mí me resulta molesta pero a algunos les puede resultar útil también. Así que están esas opciones. En la siguiente hojita valores decimales vamos a seleccionar los datos validación de datos donde dice permitir acá tenemos la opción de números decimales y fíjense que también tenemos las mismas opciones que para los números enteros donde podemos asignar que estén entre un valor y otro o que sean mayores o menores. Vamos a colocarle que sea mayor que voy a poner 25 acá el valor está entero pero yo tranquilamente puedo colocar tanto valores enteros como valores con decimales por ejemplo en este caso el valor es inferior entonces me tiro un error recuerden cuando ingresan los números depende la configuración que tengan en su computadora puede ser una coma o un punto para los decimales tengan en cuenta ese dato fíjense que acá es un número entero pero de todas formas lo tuvo en cuenta dentro de el rango de los datos por más que la validación sean decimales podemos ingresar tanto valores enteros como decimales en el caso en el caso de la lista desplegable nosotros ya habíamos estado trabajando antes donde teníamos una pequeña tablita auxiliar y tomábamos como referencia para cargar la tabla principal la información que aparecía ahí entonces podíamos seleccionar todas las celdas y donde dice permitir seleccionamos la lista y el origen proveniente de estos datos una vez que presionamos en aceptar tenemos acá la lista y podíamos seleccionar la información que pasa si no tengo armada una tabla auxiliar entonces se puede como en este caso hacer una tablita nueva o directamente seleccionamos los datos vamos a validación de datos elegimos la opción de lista pero acá en origen cargamos manualmente la información por ejemplo puedo poner norte punto y coma sur punto y coma este punto y coma o este al presionar en aceptar acá ya tenemos la información cargada sin necesidad de tener por ejemplo una tablita auxiliar lo que hay que tener en cuenta es que por ejemplo acá puede ser punto y coma o solamente colocar coma depende de la configuración de cada máquina eso puede puede ir variando pero tenemos también esta opción de ingresar los datos de manera manual en la siguiente tenemos valores en formato de fecha que ocurre si de repente armamos una planilla para nuestro club y queremos que la fecha de ingreso del club bueno en este caso se va a ingresar manualmente pero el club se fundó en el año 2021 entonces no queremos que al momento de colocar fechas de ingreso se coloquen fechas posteriores perdón anteriores a esa entonces en ese caso se selecciona validación de datos y acá en la sección de fecha le decimos que siempre sea mayor que y le colocamos mayor que el 31 de diciembre del año 2020 entonces a partir del primero de enero del 2021 se aceptan los datos e incluso también podemos indicarle una fecha que esté entre una fecha y otra decimos bueno puede ser antes de esa fecha pero no puede exceder el año 2021 por ejemplo entonces la fecha final podría ser 31 del 12 del 2021 ¿sí? porque por ejemplo aceptamos inscripciones hasta el mes de diciembre ya después en el próximo año se realizan nuevas inscripciones dentro de de ese año entonces acá cuando pongamos aceptar si yo por ejemplo pongo el 25 de el mes 3 pero del 2019 ahí me tira un error recuerden siempre personalizar el cartel de error para indicarle al usuario qué es lo que está mal en cambio si pongo 25 del 3 pero del año corriente entonces ahí sí me aceptan los valores en la siguiente hojita valores en formato de hora en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente voy a hacer la validación y quiero que vean algo vamos a elegir la opción hora y acá voy a decirle que sea mayor que vamos a suponer las 8 de la mañana te voy a poner 8 0 0 y aceptar ahora si yo por ejemplo pongo acá me coloca el 15 sin ningún problema qué pasa si pongo 80 al apretar enter no me aparece ningún tipo de error porque en este caso como estamos trabajando en formato de hora lo más recomendable es que antes de empezar a cargar la información las celdas que van a contener las horas tengan el formato correcto entonces seleccionamos los datos vamos a la lista desplegable de formatos y le vamos a asignar el formato hora entonces de esa manera cuando ingresemos un número por ejemplo si yo pongo 15 ahí me lo toma 0 0 0 tengo que ingresar el formato de la manera correspondiente 15 2 puntos 0 0 entonces ahí me está tomando la información correctamente entonces acá podríamos colocar quizás la leyenda de mensaje de entrada para indicarle al usuario cómo debe ingresar los datos ahora dos puntos minutos dos puntos segundos por ejemplo 15 30 entonces ahí ya sabemos cómo debemos colocarlo si coloco las 10 dos puntos no es necesario colocar dos puntos 0 0 para los minutos dos puntos 0 0 para los segundos con colocarlo de esta manera es suficiente ya si quiero supongamos que sean las 8 y media entonces ahí sí 20 30 y si quiero que tenga unos segundos en particular ahí colocamos 0 5 por ejemplo y ahora si yo por ejemplo coloco 7 7 es un valor inferior a las 8 de la mañana entonces ahí me tira el cartelito el cual recuerden siempre modificar ahora bien qué ocurre si necesitamos ingresar datos que cumplan con un determinado requerimiento por ejemplo en el caso de los documentos tienen que tener entre 7 y 8 caracteres únicamente por lo tanto vamos a seleccionarlos y vamos a ir a validación de datos de la lista desplegable elegimos la opción longitud del texto y vamos a elegir de la lista como teníamos con los números vamos a colocar entre valor mínimo vamos a ponerle 7 y valor máximo vamos a ponerle 8 recuerden siempre de modificar el mensaje de error cosa que si salta un cartelito que el usuario sepa a qué se debe ese error vamos a probar de colocar un documento sin los puntos y ahí lo acepto vamos a poner vamos a colocar un número bastante grande y ahí vemos cómo aparece el error qué pasa si quiero que aparezcan los puntos supongamos que le podemos colocar un cartelito como hicimos acá que el usuario al momento de hacer un clic ve un mensaje en la pantalla en este caso podríamos indicarle que no es necesario que coloque el punto para el documento lo que podemos hacer nosotros es darle formato a esa celda para que aparezcan los puntos automáticamente para eso vamos a ir a inicio y acá en la ficha vamos a ir hasta más formatos de número vamos a ir a la opción número y acá vamos a activar la opción de usar separador de miles al momento de activarlo ponemos aceptar y vemos como automáticamente aparecieron los puntos un pequeño detalle que me olvide de desmarcar es lo siguiente acá le indicamos la cantidad de decimales que va a tener por defecto en este caso le vamos a poner 0 entonces de esa manera luego que ingresa los números automáticamente tiene el punto bien hasta acá vimos como trabajar con longitud de texto números enteros decimales listas desplegables formatos de fecha y de hora pero que ocurre si necesitamos un dato específico por ejemplo que la persona ingrese únicamente texto que se encuentra mayúscula que solamente se pueden ingresar valores únicos sin repetirlos y que además una fecha no sea mayor al mes en que me encuentro en este momento nosotros acá en la ficha de fecha habíamos hecho una validación la cual me permitía ingresar una fecha dentro de este año pero lo colocamos manualmente elegimos entre el 31 de diciembre del 2020 y el 31 de diciembre del 2021 si yo quisiera reutilizar esta misma planilla el próximo año tendría que actualizarlo y poner 2021 y 2022 en el caso de los años no habría mucho problema pero qué pasa si esa actualización tiene que ejecutarse mes a mes entonces yo tendría que ir a la planilla seleccionar la columna que tiene la validación ir a validación de datos y actualizarlo entonces acá vamos a ver cómo conseguir que Excel detecte mediante la fecha hoy y algunas opciones con funciones de fecha para que sepa que estamos en el mes actual ya sea en el mes o en el año antes de empezar a armarlas debemos entender un poco el concepto de cómo funcionan las validaciones de datos personalizadas cuando nosotros vamos a la opción de personalizadas acá nos permite ingresar una fórmula la fórmula que nosotros coloquemos acá va a devolver un valor para Excel el valor va a ser verdadero o falso es como una función lógica entonces si me tira un valor falso ahí es donde va a aparecer el cartel de error por el contrario si devuelve un valor verdadero ahí en ese caso me va a permitir continuar ingresando datos ahora vamos a ver un poquito cómo trabajan las funciones lógicas voy a armar acá una pequeña tabla auxiliar para entender mejor bien acá voy a colocar un par de valores y acá voy a colocar lo siguiente voy a hacer una comparación entre un valor y otro acá voy a decirle que este valor es menor al valor número 2 al presionar al presionar enter Excel automáticamente me devuelve la palabra verdadero voy a arrastrar y acá tenemos verdadero porque 15 es menor a 20 acá en este caso es falso ¿por qué? porque 75 es mayor a 12 lo que yo estoy armando acá en la fórmula no coincide o sea no cumple esta restricción que yo le estoy colocando entonces me devuelve falso vamos a hacer lo mismo con los siguientes vamos a decir que este al revés es mayor a este dato acá en este caso me devuelve falso recuerden que si aparecen en los numerales o el símbolo de almohadilla es porque no entran los datos en la columna entonces hay que modificar el ancho de las columnas este valor es menor o igual en este caso este dato es mayor o igual al segundo vamos a ir cambiando algunos datos vamos a poner acá para que vayan viendo por ejemplo voy a ponerle un número mucho más pequeño un 8 y fíjense como ahora se actualiza y pone falso porque ahora este valor no es menor entonces me devuelve falso acá vamos a hacer una comparación para saber si esto es igual a este dato que se encuentra acá y vamos a poner aunque sea uno que sea igual así me devuelve verdadero bien estas dos nos van a permitir comparar algunos datos pero a diferencia de las anteriores donde comparamos un valor y otro acá podemos comparar mucha cantidad de información así que voy a agregar un tercer valor esta columna lo voy a hacer un poco más pequeña voy a colocar acá valor 3 bien acá vamos a hacer lo siguiente vamos a comparar estos datos vamos a decir que colocamos la i el valor 1 es mayor al valor 2 pero el valor 2 va a ser menor al valor 3 o sea estoy comparando la columna 1 con la columna 2 y la columna 3 con la columna 2 o sea valor 1 con 2 y valor 3 con 2 voy a cerrar el paréntesis y así como está aprieto enter entonces acá me devuelve el verdadero vamos a ver qué es lo que hace la función acá le estoy diciendo f6 es mayor a g6 eso es correcto 2 es mayor que 8 y a continuación le estoy diciendo que g8 es menor a h6 lo cual también es verdadero porque 8 es menor a 56 entonces la condición se está cumpliendo vamos a hacer autollenado acá me devuelve falso porque f7 mayor a g7 acá la primer condición no se está cumpliendo porque 15 no es mayor a 20 entonces qué es lo que hace la función del i una vez que una condición no se cumple ya automáticamente devuelve falso no evalúa las siguientes condiciones entonces acá este devuelve falso listo ese es el resultado final para excel falso acá en el caso de la función con o vamos a colocar la o también permite evaluar varias condiciones al mismo tiempo funciona igual que la función i pero vamos a ver la diferencia habíamos dicho que esto esta celda era mayor a esta otra punto y coma y después dijimos que esta celda era menor a la celda que se encontraba acá cierro paréntesis y enter acá me devolvió verdadero entonces acá tenemos f6 es mayor a g6 la función o a diferencia de la función i basta que una condición acá planteada se cumpla automáticamente devuelve un valor verdadero no se fija si las siguientes condiciones se cumplen o no una se cumple listo es verdadero vamos a hacer autoyenado y acá vemos que mientras acá daba falso acá da verdadero ¿por qué? vamos a analizarlo me dice f7 mayor a g7 15 mayor a 20 en este caso no se cumple pero excel se va a fijar en la siguiente condición planteada g7 menor a h7 esta función esta parte de la condición se está cumpliendo entonces excel devuelve verdadero ¿qué ocurre en la última que dio falso? f9 no es mayor a g9 porque los valores son iguales entonces falso g9 menor a h9 la condición acá no se cumple entonces falso ahora como ninguna condición se está cumpliendo entonces en este caso la función me devuelve un valor falso bien acá vamos a aprovechar la tablita y antes de pasar a la validación vamos a ver cómo sería esta opción de mayúsculas voy a colocar acá mi nombre en minúscula y acá mi nombre en mayúscula vamos a colocarlo en la celda de abajo la función que me va a permitir saber si una letra está en mayúscula o minúscula es una función llamada mayús la función mayús lo que hace es convierte una celda que está en minúscula convierte sus valores a mayúscula eso es lo que hace esta función lo mismo si de repente necesito que esté en minúscula también tengo una función para que el texto que está en mayúscula pase a minúscula lamentablemente no hay una opción para poder reemplazar la información dentro de la misma celda si o si la información se refleja en otra celda aparte bien en este caso yo necesito que los nombres que se ingresen si o si estén en mayúscula por lo tanto si yo lo ingreso en minúscula me tiene que tirar un error ahora que sabemos que tenemos por un lado la función mayúscula nos falta utilizar una función más en excel tenemos la función llamada encontrar que lo que hace es verificar que la información que nosotros coloquemos o sea me permite encontrar por así decirlo un texto un texto un carácter una palabra dentro de una cadena de textos entonces tenemos esta función contiene dos parámetros y un tercer parámetro que no es obligatorio entonces en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente texto buscado o sea que información estoy buscando y dentro de que texto estoy buscando ese dato entonces por ejemplo supongamos que yo estoy buscando la palabra Paula vamos a ponerlo acá en minúscula punto y coma para separar los parámetros dentro de que texto lo estoy buscando acá en esta celda así como está cierro el paréntesis y presiono enter en este caso en vez de devolverme verdadero o falso me va a devolver un número acá me devolvió el número uno y si hago autoellenado acá me va a devolver como un error valor esto es por defecto es el valor que asigna Excel o sea no es que devuelve cero o falso devuelve directamente un error ¿por qué? porque no está encontrando esta palabra en la celda que nosotros le indicamos entonces en este caso esta función encontrar en vez de devolver verdadero me va a devolver el número uno y en vez de devolver falso me devolvería la palabra valor vamos a hacer lo siguiente tenemos la función encontrar y ahora lo que yo necesito es que me busque si dentro de la celda que yo selecciono está el texto en mayúscula así que para eso hacemos uso de la función mayúscula la función mayúscula recordemos que convertía nuestro texto en mayúscula ¿qué texto tiene que convertir? el que está acá adentro entonces le digo bueno este texto ya sea si está en mayúscula convertilo si está en mayúscula no le va a afectar nada dentro del texto este mismo o sea dentro de esta celda fíjate si está esta palabra en mayúscula cierro el paréntesis y presiono enter acá vemos que me devolvió un error voy a hacer autollenado y fíjense que acá me devolvió el valor uno ¿por qué? porque encontró dentro de esta celda el texto en mayúscula entonces acá tenemos una pista un dato yo tengo que buscar que me devuelva el valor uno que sería el valor verdadero para que me permita ingresar la información ya si me devuelve el valor ahí ya sería un error vamos a probarlo vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar encontrar usamos la función encontrar en mayúscula este dato que se encuentra dentro de esta celda y a continuación vamos a colocar igual uno que quiere decir que si lo encuentra en mayúscula que me devuelva el valor uno caso contrario que no lo encuentra que me devuelva otro dato entonces acá me pareció verdadero ¿por qué? porque Paula está en mayúscula entonces dentro de esta celda encontró este texto en mayúscula en cambio si yo lo pongo en minúscula ahí me tira un error y me dice valor entonces esta fórmula que hicimos acá que me devuelve verdadero es la que debemos utilizar dentro de la validación de datos vamos a hacerlo seleccionamos estas celdas me voy a validación de datos personalizada y acá le digo encontrar la palabra mayúscula dentro de esta misma celda y que me devuelva sí o sí el valor uno aceptamos entonces si acá pongo por ejemplo Vanessa mayúscula me lo toma si pongo Mónica también lo acepta en cambio si pongo Adrián en minúscula ahí me tira un error ¿por qué? porque Adrián no me está devolviendo el valor uno me va a estar devolviendo este dato me está devolviendo valor entonces como no es uno o sea no es valor verdadero y es un error o sea es un resultado totalmente distinto entonces lo toma como un error lo mismo va a ocurrir con los valores únicos ¿cómo vamos a hacer acá para poder detectar si un número está repetido? nosotros en Excel tenemos la función contar.si que nos permite contar la cantidad de veces que aparece un número vamos a poner acá un paro de números y acá vamos a colocar contar.si entonces en esta celda o sea perdón en este rango este rango lo voy a bloquear quiero que me busque este número no se olviden que yo en este caso lo estoy bloqueando porque voy a hacer auto llenado hago auto llenado si entonces como está bloqueado se queda dentro de este rango de valores acá me devuelve uno ¿por qué? porque está contando la cantidad de veces que aparecen los números si acá yo por ejemplo le pongo 45 nuevamente ahí ya cambia y se actualiza y me aparece el número 2 lo mismo así hago otro cambio ahí ya me aparece el número 3 entonces vamos a jugar con esta información vamos a cambiar de vuelta los números para dejarlo como estaba antes más o menos que quede todo nulo y vamos a poner lo siguiente contar punto si dentro de este rango que voy a bloquear que me busque esta celda y que me diga igual a uno entonces en este caso nos va a devolver lo siguiente verdadero porque le estoy diciendo que siempre y cuando me devuelva uno que sea verdadero por eso acá es igual a uno ¿qué pasa si yo repito 45 acá? ya no es más uno o sea ya dejó de cumplirse la condición que yo le plantee como no es más uno va a devolver automáticamente falso entonces me va a decir que el número está repetido en otra ubicación entonces de esa manera yo puedo colocar siempre valores que sean únicos vamos a probarlo seleccionamos vamos a validación de datos colocamos contar.si seleccionamos el rango recordemos de bloquearlo con f4 seleccionamos la primera celda y le decimos que sea igual a uno y ponemos aceptar entonces ahora vamos a colocar los valores 100 101 102 y si yo repito un número ahí me aparece un cartel de error el cual siempre recordemos de personalizar para indicarle que no se permiten valores duplicados voy a reintentar y voy a colocar otro número bien ahora para la última columna que me dice fecha no mayor al mes actual lo que debemos hacer es tener en cuenta la fecha del día de hoy entonces por ejemplo 2 del 10 del 20 a 21 yo necesito extraer de alguna manera el mes que tiene esta fecha para eso voy a utilizar una función llamada mes al abrir el paréntesis me dice bueno donde tengo la fecha voy a hacer un clic en esta celda aprieto enter y acá me devuelve en este caso solamente el mes si yo por ejemplo pongo otra fecha distinta vamos a poner 5 del 11 del 20 de 21 ahí me devuelve automáticamente este mes ahora vamos a hacer una comparación vamos a indicarle que vamos a ponerle 2 del 10 del 20 de 21 y acá voy a hacer una comparación y voy a preguntar voy a decirle si el mes que se encuentra en esta celda es menor o igual al mes de la fecha actual en la que me encuentro para eso voy a utilizar la función hoy que me devuelve la fecha del día de hoy abro y cierro paréntesis estos paréntesis corresponden a la función hoy no tenemos que colocar nada dentro cierro un paréntesis más que es el de la función mes y presiono enter y vemos que es verdadero ¿por qué? porque le dijimos que siempre y cuando el mes coincida con el mes actual entonces si esa condición planteada coincide me devuelve verdadero en cambio si yo pongo vamos a poner 13 del 12 o sea un mes diferente ahí me va a devolver directamente falso ¿por qué? porque esta fecha que está acá el mes no coincide con el mes actual entonces vamos a hacer la validación de datos vamos a datos personalizar y acá le decimos que me capture el mes ingresado acá y que verifique si es menor e igual al mes actual y aceptar y acá voy a cargar distintos datos vamos a poner primero de octubre 16 de octubre y si quiero colocar 23 de noviembre que me tire un error pero como es menor yo puedo colocar 23 de mayo por ejemplo porque mayo es menor al mes actual que me tire y y y y y y y y y